La motivación es la gasolina necesaria que una persona necesita para cumplir sus sueños. Del sueño a la meta es probablemente el mejor libro de motivación que vayas a leer en tu vida. Si quieres ser policía, correr una maratón o simplemente cumplir cualquier sueño, Espíritu González te guiará y te dará los consejos necesarios con este libro para que llegues a la meta. Patrulla con Espíritu González. Descubre cómo se superan los estados negativos. Corre una maratón. Súbete. Hay un sueño que cumplir. Ya puedes adquirir tu ejemplar dedicado con pulsera de motivación. Solo en www.espiritugonzález.com ¡Gracias!